Hola amigos, bueno, aquí traigo el nuevo vídeo de la segunda melodía del tanguillo, vamos a verla ahora. Bien, voy a hacer la melodía a tiempo y ahora la explico. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. Empieza la segunda y hace. Primero al aire. Al aire. Ahora hacemos lo mismo, pero me voy a acabar aquí. Acabamos aquí. Y ahora viene la segunda al aire. Primero al aire. Levanto un poco más exagerado para que veáis dónde va la cuerda al aire. ¿Vale? Y ahora repetimos otra vez la primera melodía. Y haré un cambio de dedo para ir a lo que es el estribillo ya. Primera. Repito. Segunda al aire. Re bemol mayor. ¿Vale? Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora lo hago en silencio, más lentito. No, 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 no. Segunda. Segunda. Un cambio de dedo. Segunda al aire. Primera. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo De el tanguillo Ya nos quedamos un poquito para acabarlo Si te gustó, acuérdate El dedito arriba, coméntalo A qué te parece, cómo lo llevas Si lo lleváis bien Y recordad de compartirlo para que vuestro amigo conozca en el canal Un saludo a todos Gracias por ver el video